¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Panorama Cardinal, nuestro resumen de noticias de Cardinal TV, el canal del país. Bueno, seguimos avanzando con la información y al final de Panorama Cardinal en este lunes, cómo es habitual la actualización en materia cinematográfica de la mano de Algorocito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de cine de Cardinal TV. Los saluda Algorocito. La gente que tiene la suerte de veranear, tanto sea nuestro principal balneario o cualquier otro, tiene como prioridades a la plaza durante el día y la pachanga por la noche, pero por suerte el cine también se hace un lugarcito entre estas actividades al llevarse a cabo el Festival Internacional de Cine de Punta del Este que irá del 17 al 24 de febrero, con más o menos 60 películas, 10 de las cuales estarán en competencia. Y no solo tenemos una muy buena selección que incluye varios estrenos a nivel nacional, sino que contará con precios más que populares, porque tanto las entradas en las salas comerciales estarán a tan solo 150 pesos, como porque también en el Teatro Casa de la Cultura de Maldonado y la Sala Cantegril la admisión será completamente gratuita, por lo que váyanse un ratito antes para no quedarse sin asiento. Así que con motivo de esto, nuestro compañero y amigo Alberto Postiglioni, que a su vez también es uno de los jurados del festival, nos preparó este informe para compartir con ustedes, con lo que sin más, luces, cámara, acción. La Intendencia de Maldonado anunció por intermedio de los señores Jorge Césped, director general de Cultura, Valentín Trujillo, director de Programación, Andrés Jafif, alcalde de Punta del Este, y Jorge Yerinek, programador del festival, la vigésima segunda edición del Festival Internacional de Punta del Este, a realizarse del 17 al 24 de febrero, en las salas Cantegril, Casa de la Cultura de Maldonado y cines Next y Live Cinema. El festival es organizado por la Intendencia Municipal de Maldonado y va a permitir durante siete días encuentros con actrices, actores, directores, productores y periodistas que estarán llegando a nuestro principal balneario y del cual vamos a dar información en días venideros. De los invitados especiales estará el actor argentino Luis Brandoni, de larga trayectoria, tanto en comedia como Esperando a la carroza, la uno y la dos, o la reciente Mi obra maestra. También llegará el cineasta polaco, Christoph Zanussi, que además es físico, filósofo, director de teatro, diplomático, con una filmografía atractiva, de la cual, a manera de homenaje, se exhibirán dos de sus películas, Iluminación y El hermano de Dios. Las películas del 22º festival se van a distribuir en cuatro secciones, En Competencia, Panorama, Film Music y Maldonado Filma. Habrá dos jurados para la sección En Competencia, el oficial, integrado por Antonella Costa, actriz ítalo-argentina, de firmes como Diario de Motocicleta, del director brasileño Walter Salles, Maldía para Pescar, del uruguayo Álvaro Dresner. Iberé Carvalho, director brasileño, ganador en el 18º Festival de Punta del Este por su película El Último Autocine. Rosana Blanco, actriz de la Comedia Nacional, también actuó en cine, en filmes como Alma Mater, El Sexo de las Madres o El Muerto y Ser Feliz. Mariana Seco, productor uruguaya, participó en la producción de Mr. Kaplan, Reus, o la más reciente La Noche de 12 años. Y Mateo Gutiérrez, director de cine documentalista de filmes como De Fe Destino, Final, y su última propuesta fue Wilson, del año 2017. El otro jurado es el de la Asociación de Críticos de Cine de Uruguay, afiliado a la Federación Internacional de Prensa de Cine, integrado por Andrés Bartabedian, Amilcano Ketty y Alberto Postiglioni. Además de los premios otorgados por los respectivos jurados, habrá reconocimientos y se entregarán el premio a la trayectoria. El 22º Festival se va a inaugurar el domingo 17 con la película japonesa Somos Familia, de director Core Eda, película candidata a Mejor Film Extranjero de la Academia de Hollywood. Y la clausura será con el filme brasileño Simonal, de director Leonardo Domínguez. En breve habrá más noticia antes y durante el festival. Antes de irnos, los invitamos a ver nuestro programa de película. Por acá, la pantalla de Cardinal TV. Así están al día con todas las novedades del séptimo arte, tanto de Uruguay como del resto del mundo. Por lo que hay de nuestra parte, solo nos queda despedirnos hasta el próximo viernes, cuando les traeremos la cartelera semanal, no sin antes desearles que la pasen de película. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor, no te olvides de suscribirte cliqueando en este icono que te va a llevar a la página principal del canal, así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita, ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado. Recordá que siempre podés dejarnos un comentario, acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias, trailers, comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película.